Yo no sé lo que es ser madre y tal vez nunca lo sepa, no conozco el dolor al parir, el mismo que vuelve a sentir la madre al ver sufrir a su hijo, tampoco el sentimiento al ver por primera vez al ser que creaste, un ser que comienza su milagrosa vida dentro de ti y que tiene tu mirada, la mirada de complicidad, de secretos que sólo una madre y su hijo conocen. No soy madre pero sí soy hija y conozco la mirada de complicidad entre mi madre y yo. Siempre he pensado que la mejor comida es la de mi madre. Ningún arroz en el mundo es más delicioso que el de mi mamá porque está hecho con el amor incondicional que nutre. Es en ese arroz y en miles de detalles donde vive esa complicidad, como un sabor que sólo se reconoce en su mirada. Yo no sé lo que significa ser una hija ejemplar, posiblemente porque no me acerqué a ese concepto en mis 38 años. Tampoco creo en el concepto de hermano, hermana, padre o madre ejemplar, porque todos hemos ido aprendiendo sobre la marcha, a conocer, guiar, respetar y amar a nuestras relaciones. Cada humano es único y durante su vida recorre el infinito camino del autoconocimiento. ¿Qué tan difícil es entonces tener un estándar de hijo, padre o madre perfectos? Si nuestras vidas son constantes experimentos y sorpresas, batallas, explosiones, logros caídas, sabidurías, aprendizajes. Nadie nos podrá enseñar a afrontar lo que vendrá al ver nuestra primera luz en este mundo. Pero a pesar de no saber lo que significa ser una hija ejemplar y no creer que existan relaciones ejemplares, lo que sí sé, lo que sí creo, es que soy el resultado de un amor infinito e incondicional. Reconozco ese amor que guió a mi madre y a mi padre para intentar enseñarme, conocerme, guiarme y respetarme a su manera, como ellos aprendieron de sus padres. Mi madre no es perfecta, ni yo, ni mi padre, ni mis hermanos o nadie que yo conozca. Lo que mi madre se llama amor, eso es mi padre y esos son mis hermanos. Mi madre lo sintió en cada célula desde el momento en que supo de mi existencia y no importa lo que yo haga, lo que yo diga, mi madre me ama y yo a ella. Porque nuestra intuición nos dice que la confianza es la luz de nuestra relación. Confío en ella y ella sabe que confía en mí, en lo que me mostró de la vida desde su experiencia. Es nuestra intuición y nuestro instinto de poderosas mujeres creadoras lo que nos guía. Mi padre siempre nos repitió que mi madre dejó todo para ser madre. Reconozco y agradezco ese sacrificio que hizo y que aprendió de su madre. Mi madre eligió ese camino, el que su corazón le marcó, inocentemente o sin tener idea de las consecuencias que esto implicaba. Olvidarse del tiempo para sí misma, para respirar en la soledad, para escucharse, leerse, conocerse y reconocerse. En sus posibilidades conoció lo que significa entrar en sí misma fuera de ser madre y esposa de tiempo completo. Mamá, espero que sepas que ahora es el momento para hacerlo. Has hecho ya mucho por nosotros, todo lo que has podido y sigues haciendo. Date a ti misma ese amor infinito. Paciencia, alimento, autoconocimiento, confianza, satisfacción, tiempo, te lo mereces. Regálate en todos los detalles posibles e imposibles como nos regalaste a nosotros. Tú y mi padre se lo merecen. Sin olvidar que no estás sola ni lo estarás. No están solos porque este amor de familia es único e infinito. Mamá, sé que tengo mis partes oscuras y nunca podrás entenderlas porque poco a poco yo aprendo de ellas y tampoco es fácil. Sé que no has obtenido de mí lo que tu ilusión como madre ha creado desde siempre. Siento mucho no ser la imagen que creaste en mí cuando me daba la mano al caminar cuando me veías dormir cuando celebraste mi cumpleaños. Pero espero que un te amo incondicionalmente puedan llenar esos vacíos y misterios que no entiendes de mí. Te amo incondicionalmente, mamá. Te agradezco desde el fondo de mi corazón de hija y desde cada una de mis células que me hayas hecho el desayuno cada madrugada para que fuera a la escuela con tu comida de amor en el estómago. Que me enseñaras canciones al ducharme. Que jugaras conmigo en cada espacio de la casa. Que te obligaras al insomnio cuando llegaba a casa ya tarde de noche. Que me enseñaras a ser mujer. Y que mi dolor sea tu dolor. Que intentes aceptar mi personalidad, mis decisiones y mis deseos de volar. Gracias. Desde que me despedí cuando salí de casa a los 23 años, una parte de mi corazón se quedó allí contigo y tú lo sabes. Ahora estoy en tu casa pero lejos de ti. Y a pesar de que me he acostumbrado a estar lejos de mi familia y a la soledad, no dudes que la melancolía me visita muchas veces, como ayer y como hoy. Cuando veo tus objetos en la cocina tan únicos y tan tuyos, tus detalles por la casa, nuestras fotos tan nuestras, tu presencia está aquí y estará en mí, en mi mirada por siempre. A veces me es extraño ser así, así como soy, estar lejos en la distancia. Pero me he acostumbrado a volar y a caminar lejos. Desde muy joven creí que el mundo era demasiado grande para quedarse en un solo lugar por mucho tiempo. Y así he siempre justificado mi imparable movimiento. Pero tal vez mi naturaleza me ha pedido volar por la creencia de que la libertad se abraza cuando se está lejos de la dependencia que he creado naturalmente como hija. Sin embargo, nunca olvido lo que una vez me dijo mi padre. La libertad es un estado mental y no físico. Pero yo he ido aplicando esto y muchas más enseñanzas, poco a poco. Y he ido aprendiendo mucho más de mis caídas, de mis errores y dolores. Quiero que recuerdes siempre, mamá, que todas mis caídas, mis errores y mis dolores me han hecho quien soy. Una mujer adulta, imperfecta pero hermosa. Y orgullosa por su capacidad para sobrevivir, evolucionar, crecer, sanarse las heridas sola. Sabia y poderosa. Pues he aprendido a reconocer y a agradecer todo el conocimiento que tú y mi padre me han heredado en su ADN. Todo el poder de la sabiduría de las mujeres que han exigido en nuestra familia. Poder, sabiduría, infinitos. Que deben bastar como fuerza que me impulsa para continuar. Mamá, quiero que sepas que a pesar de todos mis dramas humanos, por las paradójicas vueltas de la vida y por mis propias decisiones, he sido muy feliz. Nadie imaginaría lo feliz y plena que he sido hasta hoy. Tantas maravillosas experiencias que ni en mis mejores sueños existirían. Llenas de amor, paz, bienestar, euforia, gozo, satisfacción. Pues muchísimas de estas experiencias las comencé contigo. Lo que vive en mi memoria y en mi alma, en mi corazón, comenzó contigo, con mi papá y con mis hermanos. Desde algunos meses, viendo mi vida hacia atrás, he pensado que si muero ahora, moriría satisfecha. He amado y he sido muy amada. Y eso es lo más importante. A pesar de la distancia, tu presencia y la de mi padre y mis hermanos me llenan, me dan alivio y amor. Seamos como seamos, hagamos y decidamos lo que sea, nada lo cambia. Gracias mamá, porque ahora estoy aquí y porque soy. Y ahora en medio de un mundo que se vuelve loco, Estoy aquí viva y sana, bien alimentada, durmiendo en tu cama y pidiendo a Dios cada día por mí, por ti, por mi padre, por mis hermanos y por sus familias, por mis sobrinos. Gracias por haberme elegido como hijas, gracias por haber hecho el amor con mi papá, en el momento y en el espacio, justos para que yo pueda existir desde el amor. Quiero que estés segura que estoy y estaré bien, he aprendido a cuidarme, sigo aprendiendo a quererme. A pesar de las oscuridades que a veces veo en el mundo, también veo la luz. La elijo y lucho por ella cada día. Te amo incondicionalmente y sé que mis hermanos también. Tal vez no hemos encontrado la fórmula correcta para expresarlo, pero existe y es real. Ellos tienen sus propias batallas con sus hijos, sus familias, sus vidas. Yo tengo las mías. Si no llamamos y no estamos, no hacemos lo que ustedes esperan de nosotros con esa precisión. No lo tomes personal. No veas el día, no veas la hora, no nos compares con otras familias. Tarde o temprano nosotros siempre estamos, siempre. Mira nuestros logros, nuestra forma singular e infinita de demostrarte cómo y cuánto los amamos. Una vez me dijiste que los hermanos son como los dedos de la mano, cada uno muy diferente, pero provienen todos del mismo lugar. Así de forma tan diferente, cada uno expresamos nuestro amor, sin lugar a maldad ni a nada negativo. No dudes que estamos agradecidos por lo que nos has dado simplemente cada vez que escucho tu voz. Y cuando veo tu mirada, cuando expreso tu nombre, siento calor en mi corazón. Tu hija, la más pequeña y a la que nombraste como tu madre, Cristina. Feliz Día de las Madres, mamá. Te amo. Feliz Día de las Madres, mamá.